Ahí vamos a entonar una canción Aquí gastemos, vamos a festejar con emoción su cumpleaños Vamos a decirle con amor que la felicitamos Y que siga cumpliendo mucho más, que la vida la tiene que cuidar Pero en mi parte, la de la vida le faltará Ahí vamos a ver una bote y el vino, pa' que gritemos Hoy estoy con toditos tus amigos, amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo años lo que más quiero Estoy repleto de felicidad, que hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios, porque ha cumplido un año más Y que nos cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Ay, pues a mitad llegamos aquí A compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Que yo te vine a cantar la canción Bendición de mamá 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 Ay, cuantos clavelitos nacerían junto contigo, cuantas rosas blancas en ese día también nacieron. ¿Cuál sería el cura que le diría a tus padrinos el deber que ella tenía con su hija, que los diez mandamientos los rezaban, desconociendo que tú tenías quien te cuidara? Y que los cumpla feliz, muy feliz, que seamos todos en esta reunión. Y que los cumpla feliz, muy feliz, que seamos todos en esta reunión. Ay, tus amistades llegamos aquí a compartir esta gran bendición. Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Mis felicitaciones, que cumpla mucho más, que la Virgen te cuide, que te cuide bastante, creeré que Fabián de su parte, también te cuidarán. Mis felicitaciones, que cumpla mucho más.